Hola, pero me... Bueno, bueno, no, sí. Ya me encanta. Aquí de nuevo estamos. Pues nada, entre todo, daré las gracias a Caño por darme la oportunidad de colaborar con él. Y espero que el colaborador que siga contando conmigo, porque yo he puesto con él. Y nada, daros las gracias. Y desde aquí, ya que estáis todos, quieras un llamamiento que ya lo he hecho para que canto, lo hago, pero lo quiero hacer otra vez. Acordarse del flamenco, por favor, la vida se enroque. ¡Olé! ¡Cortamos! Y nada, yo voy a venir a leer de Marte Porcelera y voy a dedicarle esto a mi padre y mi padre que están ahí. Y nada, yo voy a ir a leer de Marte Porcelera. ¡Aplausos! 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 Y nada, yo voy a ir a leer de Marte Porcelera. ¡Aplausos! 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 Y nada, yo voy a ir a leer de Marte Porcelera. ¡Aplausos! 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 Y nada, yo voy a ir a leer de Marte Porcelera. Y nada, yo voy a ir a leer de Marte Porcelera. Y nada, yo voy a ir a ejemplo. ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!